¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Payton Rix. Hoy vamos a estar analizando las cartas del 80 al 61 de este top 100 de FIFA 19, las mejores cartas de FIFA 19. Vamos a tratar de hacerlo un poquitito más corto que el anterior que se nos fue bastante largo, así que vamos a hacer escueto. Y vamos ahora al chivo expiatorio. Les quiero decir, se pueden ganar un FIFA 19 junto a un auricular junto a los amigos de HyperX, se pueden ganar para PlayStation los Cloud Blue, que tengo un review de hecho hace una semana, o también para Xbox One un Cloud X. ¿Qué tienen que hacer para participar? Aquí debajo en la descripción van a encontrar el link. Cuanto más acciones completen, más chances tienen para ganar este pack de inicio de FIFA 19. Se va a estar sorteando el 25 y pueden participar toda la gente de Latinoamérica. También para los suscriptores de Twitch, si sos suscriptor de Twitch podés ganar un FIFA 19, dos accesos anticipados de Xbox One, dos para PC, Origin Premier, para probar esta nueva plataforma de Origin que se lanzó hace poquito. También una camiseta de FIT 18 y unos auriculares de HyperX Revolver. Y también si estabas pensando en comprar el FIFA Fantastic Pack, que tiene guía de FIFA 19, canales secretos de tradeo, foro privado, tiene Discord, tiene Telegram, tiene todo absolutamente, y también vas a obtener consejos de Pro Player, que quizás en alguno de esos momentos me encuentres a mí ahí adentro, podés tener un código de descuento de 10% con el mío, con patal, así que nada, maestro, si lo ibas a comprar, aprovechar ese código y tenés 10% de descuento. Es pago por única vez. Así que maestros, darle like si les gusta el video y suscribirse que es completamente gratuito y me ayuda un montón. Así que vamos a empezar con el jugador número 80. A ver, let's go. Y ahí está. Lo tenemos a Naingo. Este Naingo que lo han bajado un poquitito de media, pasó de 86 a 85, le bajaron 3 de ritmo, 1 de tiro, ¿qué más tiene? 2 más de defensa y el físico mantiene igual. Misma posición, no hay otros grandes cambios, mantiene más o menos igual. Lo único por ahí, el quite de ritmo, no parece que haya tenido un gran cambio a Naingo Land. Así que puede ser que ahora con la levantada del calcho, puede estar interesante para volver a utilizar a Naingo. Lo tenemos también a Alexandro, ¿no? También del calcho. Le han bajado un solo de ritmo. También parece como muy parecida a la carta. Le han bajado uno de físico y le han subido uno de defensa. Pero otra vez, mantiene exactamente casi la misma carta. Sí señor, no cambia ni siquiera las skill moves o el weak foot, la pierna mala. Mantiene los mismos warret. Así que mantiene igual la carta de Alexandro y no es sorpresa. Lo tenemos a Benatia. A Benatia que sí, sube un poquitito el nivel de rating, pero le han sacado cuatro de ritmo, que a veces por ahí en este tipo de defensores le han sacado bastante ritmo. Hay que ver lo que yo siempre digo, cuál es el meta de FIFA 19, cómo va a estar, pero estimo de que vamos a tener que empezar a tirar la línea para atrás si no tenemos jugadores rápidos, cartas rápidas. Subió uno más el tiro, le bajó uno el pase, el drible lo mantiene igual, uno más de defensa y dos más de físico. Hace que esta carta esté bastante interesante. Estaba viendo los warret, pero está bastante, está igual. Así que me parece que esta carta está muy, pero muy interesante. Y aparte como vengo diciendo, me parece que el Calcio está teniendo muy buenas cartas y aparte tener a Ronaldo también en esta liga hace que se vayan a utilizar, me parece, más jugadores de esta. De esta, de esta liga claramente. Lo tenemos a Parejo. ¿Qué parejo? No parece ser que le han sacado las estadísticas. Que le han sacado, digo, por el ritmo. Porque el nivel de rating ha sumado dos. ¿Qué más le han sumado? Tres de tiro, uno más de pase, uno más de dribbling. Le han subido la defensa a seis puntos. Terrible. Y le han bajado uno de físico. Parejo que, a ver, un mediocampista por el centro con un 47 de ritmo. Está bien, tiene tiro, tiene defensa. Pero a quién va a defender si no va a poder correr. Ese es el tema por ahí con los mediocampistas o los MCDs. Que, si no corren, por ahí va a estar un poco complicado. Y de chapa, me parece que va a ser un mediocentro un poco más por el ataque. Porque el BORREC de defensa se lo han bajado de medio a bajo. WIFOOT lo mantiene igual. Los esquimos también. Así que, me parece, no es una carta muy atractiva. Me parece que nunca lo fue. Así que, bueno, quedará ahí con ese 47 de ritmo, la verdad, lamentable. Lo tenemos a Matic. Matic que ha sumado dos puntos de valoración. También le bajaron el ritmo. Mantiene la posición. Uno más de tiro, uno más de pase. Dos más de dribbling. Dos más de defensa. Y le han bajado un poquitito el físico. Que, bueno, Matic era lo que más tenía de, digamos, de fuerza. Lo que más le predominaba en Matic. Pero, bueno. Premier. Ese ritmo... Viene como con Vidal. Parejo. Muchos del medio le han quitado mucho el ritmo. No sé por qué será. Habrá que ver cuando salga el juego cuál es el meta de todo esto. Pero, o sea, es bastante defensivo. Claramente, si bien tiene tiro, no lo hace un box-to-box. Porque pareciera que tuviese casi un box-to-box, ¿no? Yo le llamo los box-to-box a los que están por 70 y pico ahora, digamos. 75 para arriba, 80, ¿no? Para arriba el estilo Gullit. Pero digo porque tiene 83 de defensa, 83 de físico, dribbling, pase. El shooting no tiene bajo, pero el ritmo lo baja a nada. Prácticamente a que sea un jugador más defensivo. Lo tenemos. Esta para mí es la más sorpresiva. Douglas Costa. 3 puntos de rating más que la carta de FIFA 18. 2 puntos más de ritmo. Y si ustedes estuvieron viendo videos de Gamescom, de Capture Even, que han jugado con la Juventus. Douglas Costa es un terrible jugador. Uno que aprovecha demasiado la velocidad. Que aparte tiene 5 estrellas de skills. El Bigfoot está en 3, no está tan mal. 2 para mí es patético. Pero, bueno, tiene 2 menos de tiro. 3 más de pase. Tiene más dribbling todavía, 3 más. Le han subido un montón la defensa. Eso está bastante bien. Y el físico también le han subido 1. Así que atentos con esta carta. Esta va a elevar el precio rotundamente. Pero va a ser una de las cartas que, por lo menos, en los primeros meses, los primeros dos meses, hasta que aparezcan los grandes jugadores, la más media, va a estar siendo bastante, bastante usada. También otro de los cambios, fíjense. El board rate pasó en ataque alto y en defensivo pasó de bajo a medio. Así que alto upgrade de esta carta de Douglas Costa. Continuamos con Aspiricueta, que parece mantener casi todo igual. Salvo que le han quitado 3 de ritmo. 76 no está nada mal igualmente. Lo que tiene de bueno son los valores defensivos. 87. El físico por ahí un poquitito por debajo. 77. Bueno, Aspiricueta no es un tipo muy agarrido. Pero yo creo que, me acuerdo que en el FIFA 18, uno lo ha usado bastante. Por lo menos al principio. Después, obviamente, termina usando los mejores jugadores. Pero al principio es una carta para tener en cuenta. No va a ser barata por su nivel de media. Pero es interesante. Shooting no es interesante. 55 lo mantiene. Uno más de pase. Dribbling, 74. Está bastante bien. Los board rate los mantiene igual. Y el resto también. Ah, le han bajado los skin moves. Le han bajado de 3 a 2. Que, bueno, ¿quién ha hecho skill moves con Aspiricueta? Por favor, Aspiricueta. O sea, lo tenemos a Naldo. Que sí, suma dos valores de rating. Le han bajado 7. No, 6 de ritmo. Atentí, porque veremos con bajas de ritmo de varios jugadores. Dos menos de tiro. Uno menos de pase. Uno menos de dribbling. Dos más de defensa. Y dos menos de físico. Dos menos de físico. 74 de físico. El board rate de ataque lo pasaron a alto. Apa la papa con alto. Mirá que sonrisa de Naldo. Él siempre vive sonriendo. Está interesante. Salvo que es Bundesliga. Hoy me parece que la Bundesliga está para abajo. Está depreciada, me parece. Así que... Nada. Es interesante por el valor de defensa. 74 de físico. Y el 63 de Pace está medio, 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 medio. Tira más para SBC. No sé. No sé. Yo igual muchos de SBC no soy. Pero, digamos, para jugar por ahí para las primeras semanas si te toca. Pero después lo vas a terminar entregando. Obviamente vas a tener mejores jugadores. Mejores centrales. Lo tenemos a Fernandinho. Vamos a ir rapidito para que no se nos vaya tan largo el video. Fernandinho. Que acá otra vez. Otra vez. Misma posición. Pasó de 73 de ritmo a 67. Bajó 6 puntos de ritmo. El tiro está igual. 2 menos de pase. 1 más de dribbling. Eso sí. 3 más de defensa. Y 2 menos de físico. Los Borre los mantiene igual. El resto está totalmente igual. Pero. O sea. Suma 1 en rating. Pero bajó. Me parece en stat. Ha bajado bastante. Ese ritmo que baja. Que también es interesante. Para tenerlo en cuenta. De todas maneras. Es una carta que mantiene más o menos. El valor. Todo por los 70. Así que. Puede. Puede. Puede funcionar también. Box to box. Pero hasta ahí no más. O sea. Puede defender. Puede atacar. Porque también tiene buen tiro. Y. Puede. Puede funcionar. También asistiendo un poco más arriba. Después tenemos. A Pjanich. Pjanich. Otra vez. Otro MS. Sé que le bajan. El ritmo. Le bajaron. 8 de ritmo. O sea. Que está bastante lentuski. El mismo tiro. Pase. Resta 1. El dribbling es igual. Le bajan 2 de defensa. Y le suben. Y le. Ay. Sube 2 de defensa. Estoy mirando al revés. Y me mareo. Y le bajan 1 de físico. Los borros. Y los mantiene igual. Le han bajado los skill move. A 3. Ojo. Esta carta está para. Para Bajovic. Bajovic. Pjanich. No llama la atención. Lo tenemos así. A Leroy Sané. La figura del año pasado. Que ha tenido más cartas que. No sé. Quién pudo haber tenido más cartas que este. O igual que Harry Lane. Los borros. Los mantiene igual. El Wigfoot está igual. Le suman una estrella de skill move. Lo cual es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una carta. Que tiene demasiado ritmo. Le subieron 1 más de ritmo. Pasó de 94 a 95. Le subieron 2 de tiro. Lo cual eso es bastante interesante. Porque va a tener quizás. Va a ser más eficaz de cara al arco. Va a ser más efectivo. 2 más de pase. El mismo dribbling. 4 más de defensa. Y 2 menos de físico. De todas maneras. Le subieron. Es una de las cartas rapiditas. Las cartas rapiditas. 1 a 25 de pace. De ritmo. Es bastante. Bastante bueno. Sumado a las 4 estrellas de skill. Va a dar que hablar. Y va a ser de los más rapiditos. De los más usados. Me parece. De las cartas quizás más buscadas. ¿No? Que nos pueden dar bastante alegría. En el FIFA 19. Lo tenemos a Bonucci. Bonucci. Que ha bajado 2 puntos de rating. 7 otra vez. El ritmo ha bajado 7 puntos. 4 más de tiro. Lo cual para Bonucci. ¿Qué importa? 1 menos de pase. El dribbling está igual. La defensa está igual. Y le bajaron 1 de físico. Los War Rates están iguales. El resto está todo igual. Así que ha bajado. Bonucci. No pasa a ser para nada atractivo. Vamos a pasar al siguiente. Lo tenemos a Buatengo. Que también ha depreciado su valor. Su punto de rating. 2 menos tiene. Y el pace lo han bajado. El rating 2 puntitos. El shooting está igual. El pase está igual. El dribbling lo han bajado en 2. La defensa se lo han bajado en 3. Y el físico en 1. Así que mi querido Buatengo. Si bien sigue siendo interesante la carta. ¿Por qué? 73 de ritmo. 85-83 de físico. Es un defensor central bastante interesante. Bundesliga sí. ¿Con qué lo combinás? Hay que ver. Con un alemán. Eso sí. Puede ser. Para el principio puede estar. Te salva un poco Tarteggen. Para mezclar con la liga. Pero después ya van a ver que Neuer. Para Jova. Atento. Ya no es el mismo que se hacía antes de Neuer. Buatengo a la base. Eso ya medio que no va más. Continuemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Müller. Esta carta que sigue ahí arriba. Pero me parece que. No sé quién usa a Müller. La verdad es que. Si lo. A ver. Es un tipo cabeceador. Eso es lo único. Si funcionan los centros. Bueno. Quizás alguien lo use. Pero me parece que no es una de las cartas más usadas. El ritmo lo ha bajado en 3. El tiro lo subió en 1. El pase lo subió en 3. Ojo. Está mejorada la carta. Está mejorada. Tiene 4 más de defensa. El físico lo mantiene igual. El resto está bastante igual. High high en ataque y defensivo. A ver. Las están dentro. No están mal. El tema es el jugador. O sea. Nunca terminó por consolidarse. No es un jugador que por ahí en el FIFA funcione. Qué sé yo. Es difícil de usar. A mí tampoco me dan ganas. No es que disfrute de jugar con Müller. Lo tenemos a Ederson. Arquero de Premier. Sube 2 valores de rating. Sube 4 puntos. El diving. El handling. Que esto vendría a ser. Qué tan seguro es con las manos. El kicking. Sube a 90. Lo cual está bueno para hacer saques largos. Los reflejos. 87. 64 lo mantiene igual. Y el posicionamiento en 82. El resto está igual. Bueno. Veremos a ver cómo funcionan los arqueros. Nunca han explicado las stats de los arqueros. Ni cómo funcionaban las químicas. Ni nada. Así que bueno. Veremos qué onda los arqueros. Pero bueno. Obviamente. Ederson. Ha sido mejorado. Y ahora Firminio. Firminio es unas cartas que. En cierta modo. A mí no me gustó. Pero a mucha gente. Lo ha usado. Esta carta. Ahora está mejorada. El ritmo lo mantiene igual. Uno más de tiro. El pase está igual. 86 de dribbling. Mucho en defensa. Le han subido. Mucho en defensa. Le han subido. 14 puntos. Si no sume mal. Y uno menos de fisio. Lo han mejorado. Pero por el rating. En esta no se ve esa diferencia. Salvo en defensa. No creo que. Entonces a su vida de defensa. Haga que. Le suban dos puntos de rating. A Firminio. Lo que sí. Tiene una dentadura. Espectacular. Es dentadura. Colinos. A full. Y el Jopete. ¿No? Jopete. ¿Quién no quisiera tener el Jopete? Como yo. ¿Ves? Jopete. Jopete. Lo tiene ahí. Es lo único. Básicamente. Que tiene. No veo grandes. Cambios. ¿No? En Firminio. Pero bueno. Quizás en este FIFA. Funcione. Funcione bien. Tengo así como una leve percepción. Una corazonada. De decir que por ahí esta carta. Puede estar funcionando algo mejor. De lo que funcionaba en FIFA 18. Berratti. Berratti que siempre está ahí. El tema es por qué está ahí. ¿No? Berratti. Bajan uno en el rating. Le suben uno en tiro. El pase está igual. Dribbling igual. Defensa igual. Dos menos de físico. El Warrate de ataque. Lo bajaron a medio. Ya. No da para tanto. Y le bajaron. Ah no. No. Le subieron. Pará. Pará. No sé si dije bien. Porque estoy metido. Sí. Le bajaron el Warrate de ataque. Y le subieron un skill move. Le subieron un skill move. Vuelve a tener. Porque me parece que tenía cuatro. ¿No? Antes. O sea. Antes de FIFA 18. Habría que chequearlo. No sé. Porque tenía. Me parece que hacía el verba. El verba era de cuatro. Pero bueno. Se mantiene igual. Salvo por el tema del skill move. No me parece una carta muy atractiva. Está en la ley one. Por ahí. Qué sé yo. Para hacerte algún link. Pero si italiano. Con calcio. No hay mucho. No sé. Es una carta que. A ver. Berratti. Me salen todos los sobres. No sé por qué. Pero. Pero bueno. La verdad. Debería que me sale el torso. Pero no. La verdad que no. O fábricas. Me sale todo el tiempo. Pero no. No. Otamendi. Otamendi. Ha subido uno más de rating. Le han restado tres de ritmo. Vieron que es como algo generalizado. La pérdida de ritmo en varios jugadores. Bajó uno de tiro. Le subieron dos de pase. El dribbling. Bien. Tres más de dribbling. O quizás sea un poquito más ágil. Uno más de defensa. Y le bajaron dos puntos de físico. El Warwick lo mantiene igual. El resto está igual. Interesante carta de Otamendi. Salvo el ritmo. Salvo el ritmo. Me parece que vamos a tener mejores cartas de premio. No sé cuáles van a ser el top de defensores de la premio. Lo vamos a ver sobre el final cuando pasemos todas las cartas. Obviamente faltan. Pero habíamos visto creo que Van Dyck. Bastante interesante. Defensor central tiene que estar los 70 para arriba. Y en eso Otamendi flaquea un poco con esos 60. Tiago. Que le han subido uno. Le han arrastrado uno de tiro. Le han bajado uno de pase. Le han bajado uno de dribbling. Y le han subido cinco de defensa. Y el físico mantiene igual. Los Warwick están igual. Los Skilmoth están totalmente igual. Me parece que es una carta que le han bajado dos puntos de media. Pero así todo mantiene básicamente la misma carta. Y la última. La de Otzel. Otzel. Le han bajado también dos de media. El ritmo se lo han bajado en un punto. El tiro también. El pase también en uno. El dribbling se lo han bajado en dos. La defensa está igual. Y el físico está igual. Los Warwick están completamente iguales. Esta carta ha ido para abajo. Pero quizás lo que yo vengo diciendo es. Si en este FIFA se da la chance de poder tener jugadores. Que aprovechen el stat de pase. Atento. 70 no está nada malo. 86 de pase. Puede andar bastante bien. Así que muchachos. Hemos llegado al final de este video. Al final de este 80-61. Me gustaría que me dejen en los comentarios. A ver qué les pareció de estos jugadores. Cuál es el que ustedes buscarían tener. Cuál les han parecido que por ahí las stat no los acompaño. Y bueno. Quienes quizás formarían parte de su plantilla al inicial. No se olviden de los sorteos que dije al principio. Nos estaremos viendo en el próximo video con los demás jugadores. Gracias muchachos. Like, suscribirse que es gratuito y ayuda un montón. Chau, 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 chau. Chau.